¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos el Economía al Día en Cable Noticias. Les saluda Gina Ramos. Un placer. Gracias por conectarse con nosotros en esta entrevista semanal. Hoy vamos a tener una mirada a la economía estadounidense a raíz de esa reciente reunión del Banco Central de ese país, la Reserva Federal. Una reunión en la que, como se esperaba, no hubo cambios en las tasas, pero sí aumentan las apuestas a un recorte de los tipos para el mes de septiembre. Ya vamos a ver por qué, si las condiciones se están dando para eso y también eso qué significa para las inversiones, para los que tienen allí su dinero invertido en Estados Unidos o los que de pronto están pensando en llevar una parte de sus ahorros a ese país. ¿Cuáles son las recomendaciones? Ese es nuestro tema de esta entrevista. Bienvenidos. Les presento a nuestro invitado especial. Estamos hablando hoy, o estaremos hablando con Manuel Felipe García. Él es vicepresidente de Inversiones Internacionales de Escandia. Manuel Felipe, bienvenido. Como siempre, un placer. Qué gusto tenerte otra vez en el programa. Hola Gina, para ti y para todos los televidentes de Economía al Día, pues muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, un panorama de la economía de Estados Unidos que hay bastante tela por cortar. Así es. En términos generales, pues cómo estás viendo esa economía estadounidense cuando ya nos vamos acercando a esa cita tan importante de las elecciones presidenciales. Bueno, pues la economía de Estados Unidos yo diría que en este momento nos está mostrando una economía resiliente. Es una economía que desde probablemente 2023 se venía esperando una caída de la misma, una caída del empleo, una caída, digamos, de algunos datos, sin embargo, no se ha dado. Si estamos enfrentando una desaceleración, algunos datos probablemente como el desempleo están aumentando levemente. Se ven otros temas por ahí, digamos, de la economía del día a día que hay que ponerles atención. Pero en general, digamos, es una economía que está aguantando. Ahora, el trasfondo, que probablemente lo iremos desarrollando a lo largo de este programa, pues tiene muchísimos más elementos. Entre esos, pues podemos contar lo que está sucediendo con el endeudamiento de Estados Unidos. Podemos contar algunos indicadores que realmente pues están poniendo, digamos, ciertos reflectores sobre los mismos. Pero en general, y como te digo Gina, y para todos los televidentes, es una economía que ha aguantado muy bien y no ha caído, digamos, en esa desaceleración dura que probablemente se estaba anticipando meses atrás. Bueno, entonces, hablemos de ese trasfondo, como bien lo explicas, de esa alta deuda en ese país o ese endeudamiento que viene en gran parte soportando, pues esa resistencia, ¿no?, que hemos visto en la economía a pesar de esa desaceleración. ¿Cuáles son las preocupaciones o hacia dónde va el análisis con esta alta deuda en Estados Unidos? Bueno, la deuda es un tema bastante complejo para la economía norteamericana y para ponerlo en contexto y a todos los que nos están viendo en este momento. La deuda cerró, acaba de cerrar julio, y la deuda ya superó los 35 trillones de dólares, trillones con T de Tomás. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, la economía de Estados Unidos, si uno la mide por el Producto Interno Bruto, cuesta cerca de 28 trillones. Una economía como China cuesta cerca de 19 trillones de dólares, lo cual quiere decir que 35 trillones de dólares no es poco. En los últimos cuatro años, los años, digamos, de pandemia y para acá hasta julio del 2024, se han metido a la economía norteamericana 12 trillones de dólares. Entonces, es como meterle, digamos, cuatro veces la economía francesa en solo cuatro años a la deuda de Estados Unidos. Esto, pues, básicamente está sustentando mucho lo que es la economía norteamericana, pero realmente está creando un círculo bastante complicado. Es un círculo que, si bien le está dando crecimiento a la economía de Estados Unidos, pues, realmente crece mucho más rápido la deuda que la propia economía, y, pues, lógicamente el problema se está magnificando. Esto, pues, está creando algunos temas paralelos que son importantes de analizar y que están mucho sobre la lupa de los analistas. El más importante es cuál es el servicio de la deuda. El servicio de la deuda es cuánto paga Estados Unidos de intereses cada año. Ya dentro de muy poco va a superar un trillón de dólares por año. Y, lógicamente, esto lo único que sigue es aumentando el problema, porque para poder pagar los intereses de la deuda, pues, sencillamente van a tener que seguirse endeudando. Entonces, un trillón de dólares es mucho o es poco, pongámoslo también en contexto, porque a veces solo la cifra no le dice uno mucho. El gasto más grande del gobierno federal de Estados Unidos al día de hoy son los gastos de salud. El Medicare, que cuesta cerca de 1.6 trillones. Al día de hoy, el segundo gasto ya es el servicio de la deuda. Y el tercer gasto, que es un gasto también muy importante para los norteamericanos, es los gastos de defensa, que en este momento cuestan cerca de 800 mil millones, 850 mil millones de dólares, puestos, digamos, en las cifras norteamericanas son 850 billones. Pero a este paso, el servicio de la deuda va a ser más grande que los gastos de salud. Y eso tiene unas implicaciones porque va a ser casi, digamos, una quinta parte del presupuesto total del gobierno federal anual. Y eso, pues, lógicamente abre mucho las alertas sobre cuál va a ser las definiciones sobre endeudamiento que va a dar, digamos, el próximo gobierno que entre en enero. Bueno, uno no anticipa, Gina y televidentes, que de aquí a noviembre hasta las elecciones cambien algo el ritmo de endeudamiento, pues, porque sencillamente en este momento el partido demócrata que está en el poder, pues, está alimentando, digamos, esa economía que viene en buen ritmo, basado sobre todo en un alto nivel de deuda nueva y un alto nivel, digamos, de endeudamiento total. Ahora, esa emisión de deuda nueva que se esperaría, pues, para pagar esos altos gastos, ¿cómo le explicamos aquí a los televidentes la relación que tiene con el dólar, su moneda? ¿Eventualmente, pues, esto cómo la afecta? Bueno, hay muchos puntos, Gina, y es una pregunta interesante. Acá podríamos hablar todo el día sobre la deuda y cómo impacta esto, pero también hay un punto, digamos, importante. Una cosa es a lo que viene creciendo la deuda, otro es el nivel de deuda total y otro es cómo se está, digamos, creciendo esa deuda. Como muchos gobiernos, Estados Unidos, pues, emite deuda de corto plazo, menor a un año, de mediano plazo y de largo plazo. En los últimos dos años, lo que ha crecido sustancialmente es la deuda de menos de un año, que se conoce en Estados Unidos como los T-Bills, o sea, los Treasury Bills, que son bonos del gobierno norteamericano menores a un año. Eso, pues, tiene unas implicaciones. Lo primero, pues, es que están saliendo a tasas muy altas, están saliendo a tasas del 5%. Los mercados lo saben y, pues, lógicamente, saben que Estados Unidos tiene que colocar su endeudamiento y le exigen una tasa de interés mucho más alta. Esos bonos, pues, como se vencen en periodos menores a un año, tienen que renovarse. Entonces, tienen que volver a Estados Unidos a sacar nuevos bonos más, para reemplazar los ya existentes, más los nuevos bonos de su endeudamiento creciente, que también son mucho, de bonos de corto plazo. Entonces, eso es un círculo vicioso que está sucediendo en Estados Unidos y que va a seguir sucediendo durante los próximos meses. Muy probablemente lo que está esperando el gobierno federal es que bajen los intereses del Banco Central, de la Reserva Federal, para poner deuda de más largo plazo, pero a unas tasas menores. Y eso probablemente, en este momento, se le esté dando el espacio. Ya los tesoros de 10 años están por debajo del 4%. Acabamos de ver, están alrededor del 3.99. Y eso son buenas noticias para el gobierno federal. ¿Qué relación tiene esto con el dólar? Bueno, ¿quiénes son al día de hoy los principales compradores de esos bonos de corto plazo del gobierno norteamericano? Son unos fondos especiales que se llaman los money markets, que son fondos muy, muy líquidos. Muchas veces los inversionistas reemplazan cuentas de ahorro con fondos de money market porque realmente son, permiten esa liquidez. A los money markets han entrado durante el último año cerca de 2 trillones de dólares. Los money markets reciben esos flujos de inversión de parte, digamos, de los inversionistas y van a su vez a comprarle deuda al gobierno federal norteamericano. Entonces, lo que hemos visto es que hay una gran cantidad de flujos de inversión hacia Estados Unidos y en este momento, por esa, digamos, relación que hemos tratado de encontrar o de explicar acá, pues sencillamente el dólar ha mantenido, digamos, un nivel relativamente fuerte frente a todas las monedas. Frente al euro, frente al yen, frente a la libra esterlina, frente a las monedas emergentes, incluyendo, pues, en nuestra región temas como el real brasilero e incluso el peso colombiano. Entonces, en ese orden de ideas todavía el dólar se está viendo fortalecido. La historia probablemente, Gina, cambiará durante las reducciones de tasas de interés de parte de la Reserva Federal y podamos ver alguna desaceleración del precio del dólar. Que eso, explicado, digamos, en palabras mucho más sencillas, es una caída del precio del dólar frente al peso colombiano. Si hoy lo estamos viendo alrededor de 4.000, 4.050, pues, muy probablemente lo volveremos a ver por debajo de 4.000 una vez empiece la reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Ok, entonces, saca una pregunta para, de pronto, que se hace algún televidente. Si yo estoy pensando en llevar dinero a Estados Unidos, a ese money market, ¿cuál es la recomendación? Digamos que si yo digo a un plazo, a un año, teniendo en cuenta que las tasas van a bajar, o si lo miro más hacia cinco años, ¿cuál es la recomendación aquí cuando, de pronto, aparezca esa opción? Bueno, aquí hay varios temas y creo que la pregunta va enfocada a lo siguiente, Gina, y corrígeme si no es así, es, bueno, una persona si pone hoy algún dinero en Estados Unidos, ¿qué retorno va a encontrar en pesos? Porque realmente así logramos, así pensamos. Hay varios puntos acá. Cuando uno quiere, digamos, ganarse una depreciación de la moneda, es decir, uno tiene la expectativa de que el dólar hoy está a 4.000 y de que pasaría a 4.500, no necesariamente tiene que ir a Estados Unidos o no necesariamente tiene que salir a los mercados internacionales. En Colombia, pues, hay opciones que permiten exponerse, digamos, a esa tasa de cambio que uno mira creciente. Cuando uno se va al exterior, y esto es importante porque esto lo están haciendo, digamos, muchos colombianos en este momento, uno lo que trata es de mirar otras variables. Uno trata de tener los recursos en otra jurisdicción, con otras reglas, con otras leyes, con otras regulaciones, que no son propiamente las regulaciones colombianas. Uno trata, digamos, de facilitar algunos procesos como los de una sucesión, en caso, digamos, de que yo fallezca. Uno trata, pues, lógicamente de aprovechar otras oportunidades. ¿El money market tiene una tasa de retorno muy atractiva? La respuesta es que sí, están entre el 4.500 y 5%, y eso puede ser interesante porque si yo hoy pongo, voy a poner una cifra, 10.000 dólares, el 5% pues son 500 dólares, lo que quiere decir es que al cabo de un año, pues, debería yo tener 10.500 dólares. Pero hay otras oportunidades. Las acciones, pues, han tenido un año muy bueno y se espera que cierren todavía este año muy bueno. Entonces, si yo vuelvo a hacer, digamos, la misma matemática, si yo puse 10.000 dólares y las acciones han crecido el 30%, pues, lo que voy a tener son 13.000 dólares dentro de un año. Y las expectativas, digamos, sobre las acciones todavía son positivas, las expectativas sobre otro tipo de instrumentos como bonos son positivos y por eso muchas personas llevan recursos afuera. Una recomendación aquí, y ya es más pensando en educación financiera, es que cuando uno saca recursos al exterior, no piense también cuánto eso me va a representar en pesos, sino ya cuánto yo saque unos recursos a una tasa de cambio dada, es con qué puedo hacer con esos recursos. Porque realmente las oportunidades de inversión afuera, Gina, y televidentes, pues, son muchísimo más grandes que las que encuentro en Colombia. Un ejemplo, y ya para cerrar esta parte, que yo coloco muchas veces en mis conferencias o cuando hablo con inversionistas, es lo siguiente. El mercado de bonos hoy en el mundo vale unos 70 trillones de dólares. Es decir, hablamos al principio de esta sesión de que la deuda de Estados Unidos son 35 trillones. Si uno le suma, digamos, todos los demás bonos en el mundo, gobiernos, corporativos, titularizaciones, etc., suman algo más de 70 trillones. Es decir, el doble de la deuda de Estados Unidos. Si uno va y mira, digamos, los TES en Colombia, que son el activo más grande en Colombia, es el 0.2% de esos 70 trillones de dólares. Es lo que yo le digo a la gente, tú estás perdiendo el 99.8% de posibilidades de diversificar tus portafolios. Para eso realmente uno lleva la plata afuera, para buscar unas oportunidades que muchas veces no encuentran en Colombia. Ahorita, por ejemplo, Gina, y sé que dije que ya iba a cerrar, pero esto es parte del ejemplo. Ahorita muchos analistas y muchos inversionistas están favoreciendo, por ejemplo, acciones en economías como India, como Japón. Pero si uno viene acá a Colombia y busca un fondo de inversión en India o en Japón, no lo encuentra. Entonces también uno va y busca, digamos, algunas oportunidades en el exterior, pensando en diversificar el portafolio y pensando, digamos, en aprovechar algunos activos que en Colombia no va a encontrar. Para eso realmente es que uno piensa en diversificar internacionalmente. Bueno, hablemos un poco de acciones, Manuel, porque acabas de decir hace poco que todavía, digamos, ahí hemos visto o hemos escuchado como varias versiones. Uno que ya ese mercado está sobresaturado, que está casi como creándose una burbuja alrededor de renta variable en Estados Unidos y otro que todavía hay espacio para crecer. ¿Cómo lo enlazamos también aquí con esa expectativa de reducción de tasas de la FED en septiembre? Claro que sí. Pues mira, también cuando yo hablo de que el mundo afuera, pues es muchísimo más grande que el colombiano o que incluso, digamos, el latinoamericano, pues sucede lo siguiente. En Estados Unidos hay cerca de 4.000 acciones listadas en las bolsas, tanto en la bolsa de Nueva York como en el Nasdaq. En Estados Unidos los inversionistas encuentran, digamos, muchas diferencias entre los diferentes tipos de acciones. Hay algunas acciones que se llaman decrecimiento o growth, que básicamente son acciones o empresas que uno le apuesta, digamos, a que reinviertan las utilidades y sigan creciendo en el tiempo. Hay otras que se denominan value, que son más que todas las que dan dividendos, que ya son modelos de negocio, pues mucho más estables, probados en el tiempo. Esas son las acciones value, para ponerlo en términos sencillos. Y hay acciones de baja, mediana, alta y muy alta capitalización, que es depende cuánto cuesten las empresas en bolsa. Entonces, lo que ha sucedido en Estados Unidos es que, yo creo que esto muchas personas que nos están viendo el día de hoy lo han leído o lo han visto, pues son las siete magníficas, que son acciones que al día de hoy representan más del 25% del índice Standard & Poor's. Esas han ganado. Ahí están, pues, lógicamente, NVIDIA, Meta, Google, Amazon, Tesla, entre otras. Esas son las que han movido, digamos, las inversiones este año. Pero siete de quinientas, pues son muy pocas. Y siete de cuatro mil que dije que estaban listadas, pues es una minoría abrumadora. Hay muchas oportunidades. ¿Y cómo se nota eso? Los colombianos acá tenemos en la cabeza el índice accionario Standard & Poor's o el Nasdaq. Pero, por ejemplo, en semanas recientes, el índice que creció fue el Russell 2000. Y el Russell 2000 son acciones de pequeña capitalización. Esas que muchas veces no tenemos ni idea que existen. Y realmente lo que le están diciendo los analistas internacionales en este momento, a los inversionistas es, ¿hay un mundo más allá, digamos, de las siete magníficas? ¿Van a seguir creciendo las siete magníficas? La respuesta es que sí. Porque, por ejemplo, digamos, ya algunas, como Microsoft, dijeron, yo ya estoy recibiendo ingresos de toda esa parte de inteligencia artificial y eso me va a hacer crecer las ganancias. Meta salió y sus ganancias fueron buenas. Y así van a seguir, digamos, saliendo algunas y van a seguir justificando, digamos, un crecimiento. Pero hay un mundo atrás de acciones ya más value, acciones de pequeña capitalización que van a seguir creciendo y que se van a ver muy beneficiadas por la reducción de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si tienen que endeudarse ya lo van a hacer a un menor precio. Porque si tienen que refinanciar lo van a hacer a menor precio. Porque esa relación, digamos, que es el mundo de las finanzas corporativas en las cuales yo me puedo apalancar va a ser a un menor precio. Y eso va a hacer que las acciones más value, que las acciones de pequeña capitalización, las acciones que no son estas siete magníficas, pues salgan, digamos, a la luz. Hay otros movimientos, GINA y televidentes, que también son muy importantes, que son las recompras accionarias. Las recompras accionarias son esas compras que las mismas empresas hacen de sus acciones listadas. Y así le generan, digamos, también valor a los accionistas. Y estas recompras accionarias, este año en particular, 2024, si seguimos como vamos, deberían superar los 1.5 trillones de dólares, que serían las más grandes en la historia, solo en Estados Unidos. Y siendo así, pues lógicamente también justifica un crecimiento de la bolsa. ¿Cuál es el sector, digamos, en este momento que ha anunciado las mayores recompras accionarias? El sector de la tecnología. Probablemente muchos todavía tengan en la cabeza lo que sucedió o el anuncio que hizo Apple unos meses atrás de que iba a recomprar acciones por más de 100 mil millones de dólares. Pero no es solo Apple, otras compañías están exactamente igual. Entonces hay muchos elementos todavía para pensar que la bolsa, a pesar, digamos, de lo que muestran estas siete magníficas, todavía tiene valor. Eso sí. Y es algo que yo creo que vale la pena decirle a los televidentes. Toca tomarlo con cuidado. Y toca tomarlo con cuidado porque sí ya hay algunas acciones muy valorizadas que no les estamos diciendo, pues no son atractivas, pero pues que lógicamente cada nuevo precio alto va a hacer que sea más difícil invertir en ellas, pues porque cada vez sigue aumentando, digamos, esa sensación de que de pronto ya están muy grandes. Pero oportunidades siguen existiendo, acciones que todavía no han despegado siguen existiendo, sectores como servicios básicos, financiero, energético, que estuvieron muy contenidos durante los meses anteriores, se están favoreciendo, están recibiendo flujos de inversión. Y eso es importante porque sí hay todavía, digamos, algunas acciones, algunos sectores que pueden ser muy beneficiados en este próximo ciclo, en los próximos meses. Ok. Interesante entonces esa visión de mercado accionario. ¿Podríamos hacer algún panorama muy rápido también para los televidentes que están pensando inversiones en bonos? Ya lo hemos tocado un poco, pero de pronto las recomendaciones también, ¿cuáles serían? Claro que sí. Y Gina, quiero comenzar por lo siguiente. Generalmente hay una relación inversa entre la tasa del bono y el precio. Suena contraintuitivo, pero cuando las tasas bajan, el precio del bono sube y yo ahí genero, digamos, valor. Las tasas están bajando. El bono de 10 años del Tesoro es un ejemplo claro de lo que viene sucediendo. Bueno, hace unos minutos les dije, ya está en el 3.99.4. Hace mes, mes y medio atrás estaba en el 4.40, 4.50. El bono de 10 años ha ganado valor. Pero ¿dónde hay mucho valor todavía? Hay mucho valor sobre todo, digamos, en bonos de 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Por una razón sencilla, porque todavía hoy tenemos algo que se llama la curva invertida. En la teoría básica de bonos, un bono de un mes debería tener una tasa menor que el de 2 meses, que el de 3 meses, que el de un año, que el de 4 años, 5 años o 10 años. Y eso es una curva normal. Al día de hoy todavía sucede que los bonos de corto plazo tienen tasas más altas que los bonos de largo plazo. La curva siempre ha corregido. Si está invertida, siempre ha hecho, digamos, este movimiento y se ha corregido. Pero lo que sucede es que estos bonos de por acá, de corto plazo o mediano plazo, bajan sus tasas más rápido que los bonos de largo plazo. Y cuando uno baja la tasa de interés, hay valor en los bonos. Entonces, realmente todavía invertir en bonos de 2, 3, 4, 5 años es muy atractivo para muchas personas, porque ahí es donde probablemente haya una bajada de las tasas de los bonos más rápida y eso se va a traducir en un mayor precio. Entonces, también muy atractivos los bonos, especialmente, digamos, los bonos corporativos, particularmente, digamos, los de grado de inversión. Ahí hay mucho valor y un inversionista conservador puede encontrar oportunidades ahí también. Bueno, también oportunidades para todos. Manuel Felipe, ya nos quedó un minutico para ir despidiendo. Te lo dejo libre. ¿Cuál sería el último mensaje para los televidentes que están pensando en sus inversiones en Estados Unidos, teniendo en cuenta todas estas variables o indicadores? Bueno, básicamente, digamos que, como dije, en algún punto el mundo internacional, pues nos brinda muchas más oportunidades que el mundo local. Entonces, podemos complementar las inversiones locales con inversiones afuera. Tienen, digamos, otra lógica, tienen otras reglas, pero uno diversifica mucho en jurisdicción, en protección del patrimonio, en facilitar algunos procesos como la sucesión y en encontrar muchísimas oportunidades de inversión, muchísimas. Entonces, aquellas personas que están interesadas, pues, lógicamente, sigan explorando con la reducción de tasas de interés. Se abren unas oportunidades que estuvieron contenidas durante la primera parte del año, particularmente en bonos, pero creo que vamos a llegar a ese ciclo que cuando la Reserva Federal empiece a bajar las tasas de interés, que ya es muy inminente que lo haga en septiembre, y otras dos veces adicionales este año lo que hace en septiembre, que es lo que dicen los analistas, pues, realmente esas oportunidades fluyan. Entonces, pues, todavía hay como mucha material y mucho, digamos, entusiasmo dentro de los inversionistas internacionales para que realmente esas oportunidades de invertir en el exterior y en Estados Unidos, pues, sean muy positivas para un inversionista sentado acá en Colombia. Bueno, pues, Manuel Felipe, muchas gracias por las recomendaciones y por ayudarnos a entender, pues, lo que significaría para las inversiones esa reducción de tasas que se está esperando, muy probablemente en Estados Unidos para el mes de septiembre y probablemente otras dos este año. Vamos a ver. Manuel, como siempre, muchas gracias. Un fuerte abrazo. No, Gina, a ti, muchas gracias por la invitación y, bueno, para todos los televidentes de Economía al Día, pues, un gusto también haberlos acompañado. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes también. Mil y mil gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerden que somos Economía al Día de Cable Noticias, arroba Cable Noticias, arroba Gina Ramos TV. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.